Buenos días Nati, bueno un poquitito con la temporada y la colonia full, contanos un poquito cuáles son las actividades que están haciendo junto con los chicos. Buenos días, sí, la verdad que estamos muy contentos porque a pesar del tiempo, al principio llovía un montón, estábamos un poco preocupados, bueno ahora el tiempo nos está acompañando y bueno, en el predio hermoso que tenemos nos toca trabajar, actividades son un montón las que hacemos, desde fútbol, volei, juegos de mesas, relevos, bueno, todo tipo de recreación para que los chicos se diviertan, pero lo principal, por eso queremos que el tiempo nos acompañe, es que aprendan a nadar. Así que tenemos cuatro hermosas piles también que nos podemos dividir bien los profes como para que pasen por todas las etapas y aprendan bien a nadar al fin de temporada. ¿Cuántos chicos hay hasta el momento? Hasta el momento hay 110, 120. Bien, todos divididos en grupos, ¿no? Todos dividen en grupos, somos cinco profes de educación física, todavía hay cupones, cupos para seguir anotándose, así que bueno, los esperamos a todos los que quieran venir de 4 a 12 años. Bien, así que bueno, ¿hasta cuándo van a estar, Nati? Hasta el 15 de febrero. Bien, así que tiempo para disfrutar. Sí, gracias a Dios. Bueno, gracias Nati. No, gracias a vos. No, gracias. No, gracias.